Claudio Perrín, un gusto volver a hablar con vos, encontrarnos aquí en esta nueva entrevista, pero esta vez para hablar del Cine Club. Hoy martes en la sala del Teatro Empleado de Comercio, como todos los martes, ¿no es cierto? Pero es una linda propuesta que se viene haciendo ya hace un tiempo. Sí, la verdad que es una propuesta muy enriquecedora, ¿viste? Para todo, para nosotros, para el público, y bueno, poder ofrecer otra forma de ver cine. También por fuera de las salas comerciales, porque nosotros estamos programando películas europeas, latinoamericanas, también de cine norteamericano, pero que no es muy visto. Así que, y son películas excelentes, dramáticas, comedia, de ciencia ficción. Por ejemplo, como hoy pasamos de X-Majina, que está muy en boga con el tema de la inteligencia artificial, y es una película de ciencia ficción y no tan ciencia ficción, de Alex Garland. Así que, bueno, muy contento con esta posibilidad de ofrecer y de estar en sala y ver cine como se tiene que ver. Sentado en la butaca con la pantalla grande, ¿no? Sí, 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 exactamente. Como hay que ver las películas, disfrutar las películas, ¿no es cierto? De otra forma de ver, de sensaciones, y con una sala tan hermosa como la tenemos ahí en el empleo de comercio, es fantástico. Claudio, ¿cómo van desarrollando el tema de la cartelera? ¿Cómo eligen las películas? Algo me acabas de decir, con temática. Pero, bueno, mantener esta cartelera lleva a un trabajo, ¿no es cierto? ¿Un reconocimiento? ¿Hay que buscar material? Sí, es un proceso muy interesante para nosotros, que nos gusta el cine, de investigación, de autores, de directores nuevos, en los que estamos abocados los cinco que estamos, que somos Celeste Giones, Cristian Madoré, Orlando Benedetto, Claudia Schuchman y yo. Así que entre todos investigamos y vemos y, bueno, y después debatimos personalmente, bueno, esta nos gustó más, esta sí, esta no, bueno, así. La cartera de películas o ofrecimiento del cine internacional cada vez es más grande, lo vemos en los festivales, ¿no es cierto? Importante que van apareciendo nuevos autores, nuevos directores, nuevas, como nuevos géneros, se puede decir, o géneros que se van alimentando o retroalimentando a través de la historia también. Sí, eso se produjo la bienvenida esta de la cantidad de producciones que hay en todo el mundo. La era digital nos democratizó un poco el cine, digamos, pudimos acceder mucha gente que antes no podíamos hacer cine a hacerlo en forma digital y ahora hay una sobreabundancia de materiales, pero, bueno, bienvenido sea a lo que era anterior, que lo podían hacer unos pocos, ahora hay una oferta increíble y cosas muy interesantes, historias regionales muy interesantes de toda parte del mundo, ¿no es cierto? Ahora estoy viendo una, estoy tratando de investigar una película de Mongolia, que es cine de Mongolia, no sé, no hemos visto nada, y unas historias increíbles, muy interesantes, así que, bueno, esa es una próxima que va a venir. Sí, sí, pero la dejamos guardada ahí para la próxima. Recordanos que tenemos esta tarde, entonces, esta tarde noche en el empleado de comercio, y, bueno, invitamos al público. Bueno, esta noche tenemos Ex Magina, una película de Alex Garland, que es de ciencia ficción, y no tanto, que es un personaje como se maneja con un androide y con inteligencia artificial. Así que es una película fascinante, estéticamente, actualmente, así que, bueno, nos esperamos a todos ahí a las 20 horas, como todos los martes. En Corrientes 4.50. Sí, Corrientes 4.50, empleado de comercio, la sala de teatro y cine.